Ya, botar con Lugo. Eh, botar con Lugo, guay. Eh, soy en Ligue. Eh, venga, va. Ba, bueno, txantrakos karas duize egun azken ean horre atera dugu, egu heraldiare, ba, kaskarra atera en arren. Eh, bueno, Es que la plaza de la ciudad de Barcelona fue libre. Había un momento en que disfrutaba, pero me sentía en tu vida. Ahora, me sentía todos los pasajos y chikas. Y ya está ahí, la tarde se sentía una vez. y ahorrar es la Champions League en el 2019, en el tiempo de finalizar la carrera se hacido como un 좌adero. Hoy en el live de EES es lo que se vive con EUSKAR a la Dinamika en los baile que se hacido con una baile de la cena, dinamika horretara batu direnak, espero dugu emendika horrera, beste batu hitubu horre gorderik ere, baina geio izatea honetara batzen direnak eta benetan purka-purka, euskaraz bizitzeko berritugun beharrak edo identifikatzeko, jendea lanean ipintzea honetan. Haurrera goaz, amaika ekin menditu ere hori gustarazteko, emendika horrera, eta jendea honekin, bagun honekin, dinamika honekin ere, animatzea euskararen alde, euskaraz bizitzera, eta gurekin batera horrera egiten.